Música Gente como estan? Bienvenidos a mi canal yo soy HK Vamos a ver el capitulo numero 17 De la tercera temporada de Jojo Asi que vamonos directamente a la reaccion Oh what the fuck? Yo no se porque Osea yo entiendo Obviamente Que No quiere osea Obviamente Jotaro no es un asesino Hosuke tampoco Son adolescentes pero Como carajos Es que estas personas Estan haciendo cosas tan peligrosas Y practicamente casi llevando A ciertas personas al borde de la muerte Y practicamente no hay ningun tipo de consecuencia Para ellos What the fuck? Que extraño 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 Osea Oh ¿Que extraño Osea Este No. Y ¿Después de lo que le hiciste? Yo no caminaría ni mierda con ese huevón. ¿Será el poder de un stand? No hay nadie que viviera. Se está rotando el eléctrico. ¿Qué? ¡Ese posto! Es el lugar en el primer lugar. Es... Sí, probablemente Están atrapados El poder de ella Probablemente el poder de ella, sí Oh, what the fuck Aunque no sabemos si es mala, pero ¿Y eso de Thais? Deja de leerla No 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 Esa es la mierda que le le diste. Esa es la mierda que 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 le diste. Esa es la mierda. Esa es la mierda que le diste. 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 Esa es la mierda. Esa es la mierda que le diste. 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 Mira voy bien. Esa es la misma mierda que le diste. No se puede ir de ese un buen par, no es nada más delante de los niños. ¿Eso es un par de las cosas? No, no, no. 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 Bueno. ¿Qué es este? No, no. El señor de la ciudad de Paraguay nos ha dado un monstruo. No, no. No. No, no. No, no. ¿Qué es lo que nos ha hecho con la palanca? Se lo es. ¿De acuerdo? Porque la mataste hijo de puta Tiene solamente su brazo Es un hijo de puta ¿Qué es la mataste? Simplemente es una coincidencia Es que lo que pasa es que no sé ¿Cuál salió primero? Definitivamente Pensé que este capítulo iba a ser una mierda O un capítulo filler Pero es un capítulo muy bueno Porque te habla prácticamente del asesino Y este es probablemente el villano principal De esta temporada Y me encanta Cómo lo han hecho O sea, me encanta cómo lo han hecho Porque no he tenido ni la menor puta idea De quién es hasta ahora Y obviamente Lo han escondido muy bien Y lo más gracioso es que te lo mostraron En el primer capítulo Y Uno ni siquiera sabía que era él Yo pensaba que Del primer capítulo era probablemente Uno de los hermanos Este El hermano de Okoyazo Yo pensaba que era él Al comienzo Pero parece que no Esto está súper interesante Y creo que Creo que Este villano será un poquito más complejo Que los demás Que hemos tenido Que hemos tenido Las otras temporadas Creo, ¿verdad? No sé No estoy seguro todavía Pero Han hecho un muy buen trabajo Para llegar A la revelación De este villano ¿Verdad? Y me gusta bastante Ahora No sabía Que este No me acuerdo el nombre El escritor de manga No sabía que Él iba a ser importante Para la historia Pensaba que era otro huevoncito Pero Parece que tendrá Un papel muy importante En esta historia Pero en fin Esto está muy interesante Muchas gracias Por ver esta reacción Dele like Suscríbanse al canal Unanse al Discord Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!